Hola, muy buenas tardes, y tenemos una entrevista para Deportes 2021. Yo estoy acá con Moncea Barquero, que es de Costa Rica, qué orgullo de estar con una chica de Costa Rica, un aplauso, que juega al hockey, si no me equivoco, o no. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo está Martina? Bien, bien. Yo quería arrancar así de entrada con el hockey. Acá en Argentina tuvo la acción a las Leones y con Holanda. Yo quería saber si ese partido vos lo viste y qué pensabas. Sí, claro. Bueno, ahí tengo un conflicto, porque yo iba con Holanda. Ah, bueno, no, no, no. Es tu decisión, vos sos la que sabes. Sé que las Holanda eran las mejores hace años. Sí, de hecho, me parece que solo el pasado fue el que no ganaron, pero siempre han estado en el ranking mundial de primeras. Igual, te cuento que todo el equipo siempre ha seguido a Argentina. Nosotras, de algún modo, nos sentimos muy identificadas con su trayectoria. Sé que a ellos les ha costado un montón de años estar en el podio, y pues nosotras somos un equipo también que van a desarrollar y siempre hemos estado ahí como pendientes de su crecimiento. Entonces, sentimientos encontrados, porque obviamente de nuestra parte queríamos, pues, que Argentina subiera y estuviera ahí, pero también sabemos que Holanda es un rival muy, muy, muy complicado. No, sentí que fue un partido destinado. Yo, pero mirá, yo dejó que lo entiendo poco, pero sé que es un equipo, sabés mucho, sé que saber si fue un partido lindo. Yo lo vi y me pareció muy interesante, pero vos que sabés me podés corregir, decir, sí o no, o me encantó, o la verdad no me gustó. No, no, fue un partido difícil. Como te digo, Holanda siempre ha estado en el ranking mundial de primera, entonces, pues, sí era complicado ya de antemano ganarles, pero la verdad que Argentina les dio la batalla terrible, entonces, sí, sí, sí fue un buen partido. Bueno, ahora vamos a ir con vos. Yo quiero saber cómo fue tu actualidad en estos momentos con el tema de la pandemia. ¿Cómo fueron tus últimos entrenamientos? Más en el 2020, que fue la parte más dura. Sí, de hecho, para suerte nuestra, el gobierno permitió que las selecciones y los atletas de alto rendimiento pudieran continuar entrenando. Entonces, realmente el tiempo que nosotros estuvimos varados sin entrenamientos fue muy corto en relación a otros deportes, y eso, pues, nos favoreció un montón. Aún nosotros desde la casa tuvimos que seguir los entrenamientos, ¿verdad? Pero la verdad que sí fue muy corto, y ahorita nosotros hemos estado entrenando con total regularidad en un espacio que nos ha prestado, pues, una instancia privada. Pero la verdad, bastante bien con este tema de la pandemia. Lo que se nos ha complicado un poco, tal vez, es a nivel de juego, que no hemos tenido la posibilidad de tener competencias en un lapso bastante grande. Ya llevamos como unos dos años de tener competencias casi que cerradas entre nosotros mismos, pero bueno, esperemos que ya el otro año las cosas vayan mejorando y a finales de este ya se proyecta una competencia a nivel internacional bastante prometedora. Bueno, porque era más lo que era entrenamiento, entrenamiento, practicar, pero poco ejercerlo. Era poca competencia. Exactamente. Yo quería saber cómo fue volver a tener un partido en cancha. Es decir, tu entrenamiento era ejercerlo a través de ver cómo eran tus rivales, pero capaz eran pocas los que podían practicar, que los que, como vos, que otros que hacían como todos y que no podían entrenar por tema de pandemia, sentían otra diferencia. Sentía como, tipo... La realidad de nosotros, de Costa Rica, bueno, como vos sabés, es un país muy pequeño y es todavía más pequeña la población que conoce este deporte. Entonces, la realidad nuestra es total y completamente diferente a lo que están acostumbrados ustedes en Argentina. Para ustedes tal vez puede ser normal ver a una chica caminando con un stick en su bolso. Para nosotros eso es muy, muy extraño. Somos muy pocas. Entonces, somos muy poquitas y realmente hay muy pocos clubes. Y los mismos clubes son los que conforman, pues, el preseleccionado o un equipo de academia, que es el equipo, digamos, que está en iniciación. Entonces, las competencias que podemos tener son entre nosotras y casi que somos las mismas que entrenamos juntas. Eso es lo que complica mucho cuando viene una competencia más importante con otros equipos de otros países, porque realmente nos entrenamos hasta ese momento en qué nivel estamos. Vamos con toda la confianza de que hemos entrenado muchísimo, pero hasta que llegamos ahí sabemos si realmente fue suficiente, ¿verdad? Sí, hay que saber cuándo arrancas de ese deporte. ¿Qué pasa con hockey directamente o antes de hacer otro deporte? Desde pequeñita me ha gustado hacer deporte, cualquier deporte. Pero la verdad que me enganché total y completamente con hockey desde que tengo 14 años. Ahorita ya tengo 26, este año cumplo los 27, entonces ya voy para 12 años practicando esto. Que otra vez es relativamente poco porque sé que en Argentina, por ejemplo, las chicas empiezan muy jóvenes, empiezan desde chiquititas. En nuestro caso, como te digo, la realidad es otra. Pero sí, ya son bastantes años con esto y enganchadísima. Me enamoré de este deporte y se ha convertido casi que en una segunda familia para mí y casi que una de mis prioridades a la par de la familia, del trabajo. Yo siempre estoy pendiente de hockey, entonces, pues sí, me enganché bastante, bastante temprano con él. Sí, quiero saber cómo también, cuando me imagino tu familia, ¿cómo se empiezan a familiar o con los amigos que te van a ver o romperla, te felicitan, se aceleran por tus logros? ¿Quieres hablar de esa parte? Sí, claro. De hecho, el apoyo a la familia es lo primero. Sin eso, todo se vuelve muy, muy complicado. Y por suerte, mi familia siempre ha estado ahí, mi mamá ha sido un apoyo incondicional. Tengo la dicha y la suerte de que mi pareja también practica este deporte, entonces me entiende total cuando le digo que no puedo tal cosa porque tengo que entrenar, porque le pasa lo mismo. Entonces, el mal llamado sacrificio de tal vez decirle que no a actividades comunes como ir a la playa, pasar rato con la familia, ya nosotros ni siquiera lo vemos así porque es parte de lo que somos, de nuestra vida. Como te digo, incluso en el trabajo, yo ingreso a un trabajo y lo primero que digo es también soy atleta, también juego hockey. O que le tengan pendiente cuando necesite pedir un permiso. Pero es parte de nosotros y igual mis amigos, mis amigos siempre están ahí. Y claramente la mayor parte de mis amistades están en el equipo también. Entonces, es bastante bonito porque mi círculo se cierra con hockey. Están todos, tu novio, tus amigos, están todas con hockey. Exactamente. Quieres saber, hablando de eso, de la amistad y el compañerismo, tu club o con tus compañeras, o con tu pareja, ¿qué te enseñó? ¿Qué tenés tipo? ¿Me quedas enseñando esta práctica o este aprendizaje o este compañerismo? ¿Qué te dejó el hockey o qué te deja todavía? Porque tú ya vas a decir, ¿cuándo? Bueno, siempre he tenido muy claro que hockey es un deporte en conjunto. Entonces, cualquier logro que yo tenga no me lo puedo atribuir a mí, sino que se lo debo al equipo. Y de ahí que todo lo que yo haga siempre va a ser para ellas. Y me ha dado muchísimas cosas. O sea, puedo hablarte de amistades, te puedo hablar de que me ha permitido conocer incluso otros países, otras experiencias. Pero hay otro montón de cosas que son inmesurables y que no puedo poner en palabras, que no se pueden explicar la satisfacción después de mucho entrenamiento, de mucho esfuerzo, de poder llegar a un podio. Incluso vivir una derrota se vive diferente cuando detrás de eso hay todo un trabajo en equipo y hay mucho esfuerzo. Entonces, si te puedo mencionar tres cosas, creo que me quedo muy corta. Ya tengo 12 años en esto y como vos bien decís, forma parte de mi vida. Así que creo que me ha dado muchísimo más de lo que podría yo expresar. Y después que ya sabes, como hablas de las competencias, ¿cuál fue para vos la más difícil? O la más difícil y la más linda. Bueno, la más difícil y la más linda, de hecho, fue la primera vez que nosotras pudimos conseguir la medalla de oro. Teníamos muchos años de estar peleando por esta medalla, pero fue hasta ese momento que se nos dio y la verdad que sabíamos de antemano que se nos iba a dar porque el equipo había logrado hacer como un enganche muy diferente, muy especial. Todas estábamos muy compenetrados. Sabíamos que estaba pensando la otra incluso antes de hablar. Entonces ya sabíamos que íbamos por esa medalla. Y en el momento en el que nos dan esa medalla para nosotras fue súper, súper, súper gratificante. Esa competencia nosotros, de hecho, la cerramos invictas. Entonces todo se dio casi que perfecto. Ha sido de las más bonitas. Y esa fue... Ahorita te quedó mal con los años porque con este tema de la pandemia yo ya no sé ni en qué año estoy. Pero sí fue más o menos hace como unos tres años, tres, cuatro años tal vez. Mira, no sé si tienes alguna anécdota para contarnos. Bueno, creo que puedo contar dos. Hay una muy vacilona porque fue la primera vez que ganábamos medalla. Entonces medalla de oro específicamente. Entonces te puedes imaginar cómo fue la celebración en el camerino. La verdad, estábamos todas saltando, gritando. Bueno, aquello fue una locura. Y una de las compañeras estaba grabando esa celebración. Entonces, lindísimo. Todas gritábamos, cantábamos las canciones que tenemos para celebración y tal. Ella las sube a Instagram, específicamente a nuestra página, digamos, del equipo. Y así que pasó toda la celebración. Nos metemos a revisar las historias para guardar la historia justamente. Y resulta que no tenía audio. Entonces, toda la celebración solamente nos veíamos así, saltando y gritando, pero no entendíamos nada. Sí, entonces, ese video solo quedó para nosotras porque nadie entendió nada de qué era lo que estaba pasando. Esa es una. Y por otro lado, algo extrañísimo que me pasó a mí fue que en el momento en que me pusieron la medalla, literalmente en ese momento me enfermé. Y estuve dos meses intoxicado por algo que comí en ese país. Entonces, súper contenta porque tenía la medalla en el cuello. Y al mismo tiempo súper enferma. La noche, la madrugada que teníamos que salir ya de vuelta a Costa Rica. Yo no podía ni levantarme porque me sentía súper mal. Todo el camino iba llorando de lo mal que me sentía. Dicen como esas dos cosas ahí como extrañas que nos pasó. Pero sí, ese video todavía la vemos y le decimos, por favor, no volvas a grabar vos porque todo mal. O nunca más. ¿Y en qué país fue? En Guatemala. Ah, en Guatemala. Y nada más, cerquita. Son dos tres países más arriba. Sí. Nosotros normalmente tenemos un centroamericano por año. De hecho, parte de las predicciones es que el otro año logremos conocer ahora sí una cancha de hockey. Tal cual en México. Y así estamos apuntando ahorita. Pero ahorita en noviembre, si todo sale bien y la pandemia lo permite, vamos a tener igual un centroamericano con los chicos de Guatemala, Panamá. Y por ahí está proyectado El Salvador también. Ay, qué hermoso, qué lindo. Chicas, a ver ahora tus virtudes. Es decir, en esta soy buena y me destaco. Qué difícil hablar de eso. ¿Cuál es tu parte favorita, la que más te gusta del hockey? Bueno, yo soy defensa. Tengo muchísimos años en la posición de defensa. Entonces, creo que en eso me destaco porque a eso me he dedicado todo este tiempo. Pero también creo que puedo hablar de mí como líder porque soy una de las referentes de las chicas que tienen más años. Otra vez, ninguno de mis logros, ni siquiera mis habilidades, yo me las puedo atribuir. Esto no es algo que se juega en solo, nadie lo interpreta en solo en hockey. Es un trabajo en equipo. Pero si tuviera que mencionar esas dos virtudes, definitivamente serían. Yo quiero saber, no, no, es que es ser líder. Ser líder es lo mejor y es lo más duro. Yo quiero saber, ¿qué es para vos ser líder con tus compañeras? Que ya algunas veces más jóvenes y capaz las acompañan más. Otras son tus amigas más de más años y te ayudan. Yo quiero saber, ¿cómo es esa experiencia de líder? Es justo así, lo más lindo y lo más difícil de todo. Porque hay que saber interpretar, por ejemplo, cuando una compañera no la está pasando bien, ya sea por motivación o por un asunto externo totalmente a hockey. Pero hay que saber interpretar y poder trabajar con ella, acompañarla, motivarla a que vuelva a engancharse con el deporte, con sus compañeras. Por otro lado, también está ser un ejemplo. No se vale solamente hablar de que tenemos que trabajar en equipo, de que tengo que esforzarme por afuera si yo no lo hago. Soy una de las preferencias que tengo que verme así, ¿verdad? Pero para mí es lo más lindo saber que el día de mañana todas estas cosas que yo digo y hago van a poder influir y ojalá de manera positiva a una persona. Porque al final es como dar y recibir siempre. Yo doy tal vez un consejo y recibo un aprendizaje enorme de parte de esas chicas el día de mañana cuando las veo haciendo un gol y volviéndose locas en el campo después de que tal vez tenían muchísimo nervio antes de entrar. Entonces creo que es justo así, lo más difícil y lo más bonito de hockey. Y bueno, para tomar la dicha que acerco es tu mensaje que le dejás, tipo, esto es grupal, esto es compañerismo y no es todo uno mismo. Lo digo porque siempre me recalcabas eso, que no sos vos solas, sino es grupal y creo que si dejabas ese mensaje y si dejabas otro mensaje más es importante. Sí, creo que sería sobre todo para las chicas y los chicos que vienen iniciando. Este camino es difícil, ya tenemos muchos años de estar trabajando acá, pero es difícil. Pero se proyecta muy, muy, muy bien. Ahorita te mencionaba que para el otro año tenemos algunas competencias importantes y pokeos y demás. Los chicos tienen que tener esa paciencia y ese amor. Al final se van a dar cuenta de que el deporte y sobre todo hockey les va a cambiar muchísimo la vida. Y van a ser mucho, van a ser excelentes personas a partir de lo que van a conocer, practicando un deporte tan lindo y tan maravilloso como este. Así que para vos, tu club en que estás ahora, para vos es divino, ¿o no? Exactamente. Es tu familia. Total, total. Te hablo de que ahí está mi novio, ahí están mis mejores amigas, ahí está involucrada toda mi familia también. ¿Y por qué se me requiere a tu ídolo, ídolo o tu referente? Bueno, es vacilón porque una de mis referentes es argentina. Aparte de que tal vez no vaya tanto con el equipo como tal, pero si puedo hablar de referentes argentinas, definitivamente serían las Granato. Ellas son definitivamente una referencia en este deporte. Delfina Granato, Majo Granato, y tenemos ahorita algunas chicas que están ingresando justo al equipo de hockey de Argentina, que son muy nuevas, pero que vienen poquito a poco haciendo su paso. Creo que ellas también, así a ellas apuntarían. Yo quería saber, ¿qué esperas a futuro? ¿Qué querías más adelante? ¿Qué te gustaría pensar para más adelante? Creo que ya estoy grande en edad. Estoy más grande que la mayoría de mis compañeras, pero si puedo hablar de algo que espero y que me encantaría ver, sería ver a esas chicas que vienen detrás mío el día de mañana siendo grandes exponentes de este deporte, no solo en este país, sino en el extranjero también. Eso a mí me llenaría muchísimo porque quiere decir que todos estos años que hemos venido trabajando para ellas, pues han dado fruto. Y si hablo a nivel personal, algo que a mí me encantaría y es uno de mis sueños es poder combinar mi carrera profesional con el deporte. ¿Qué sé yo? El día de mañana poder conseguir una empresa que entienda que soy persona, pero que soy también atleta, o poder compaginar un posgrado, por ejemplo, con una beca deportiva, y llevar otra vez en este espacio pequeñito que es Costa Rica a conocer a otros países que entiendan que aquí se está gestando algo muy, muy bonito y muy importante. Después te quería preguntar esto como para cerrar, para terminar, que es con lo que me estás diciendo, como que me quedó una duda. ¿Qué te retires, que no juegues? ¿Y tú vas a ser como técnica, o está en la parte más de la dirigencia? ¿La dirigencia en el sentido de podemos, tipo, vamos por acá, allá, ayudar al club? Creo que me veo más en la parte administrativa o de dirigencia. Y igual algo que me gusta muchísimo, pero creo que no soy tan buena, es el tema del arbitraje. Eso me gusta mucho, pero igual necesito un montón de práctica para poder estar bien ahí, bien afilados. Pero sí creo que me veo más en la parte administrativa que como técnica. Eso se lo dejo más a mis compañeras. Creo que la parte del arbitraje es más fuerte, que es el líder. ¿O no? Sí. Es bancarse críticas fuertes, pero sí, igual, y eso implica otro montón de entrenamiento también. Ah, sí, sí. Eso lo sé, pero yo sé que acá, por ejemplo, acá en Argentina, con otro deporte o al fútbol, por ejemplo, el hábito es peor que un líder, obviamente. El hábito siempre es el peor. El odiado, siempre. No, no, Monse, ¿cómo la pasaste con la entrevista? ¿Estuviste cómoda? Súper, súper cómoda. Es como tener una conversación con una amiga también. Bueno, le agradecemos a la gente de Deportes 2021 para esta entrevista. Así que te mando un saludo de acá a Argentina hasta Costa Rica. Y me creíste genial, Monse. Gracias. Yo, si me permitís agradecer sobre todo este espacio y tomarnos en cuenta. Como te digo, somos un país pequeño, pero queremos llegar alto. Gracias.